Sacar a remate el uso del campo de exposiciones perdió fuerza en los últimos días y está prácticamente descartado, aunque se anunció con bombos y platillos hace poco más de dos semanas. Preocupados, realmente preocupados, bueno, ya hemos ido analizando y de acuerdo al acuerdo que tomó el Consejo en cuanto al remate, pues los tiempos materialmente imposibles, es complicado que podamos ejecutar un remate, hay publicaciones de Gaceta de por medio, hay un avalúo, hay un tema de base económica de por medio, no obstante, bueno, eso es algo de lo que todas las semanas hemos discutido en el seno del Consejo Municipal y por parte de la Administración y pues esperamos de que esta semana podamos tener una luz más clara en esto y en donde podríamos inclusive no descartar algunas otras formas para poder organizar esta Expo PZ 2010. Con esta posibilidad prácticamente descartada, revive la opción de hacer un convenio municipalidad y al menos dos grupos más para organizar la Expo Pérez Celedón 2017. Perfectamente, no se descarta la figura del convenio, la figura del convenio en ningún lado nos dice que sea ilegal, lo vimos en los informes internos de la auditoría interna en el tema este mismo de la Expo, en el mismo tema del estadio municipal, no tenemos ningún criterio que diga en ese sentido por parte de la Contraloría, entonces perfectamente es utilizable la figura del convenio. Aquí lo que deberíamos pues tratar de buscar la solución o la sincronización o la integración o la colaboración es con cada una de las partes interesadas al día de hoy de esa organización, que podemos tener al menos de lo que hemos ido conversando unas tres partes en esto que quisieran formar parte de la organización de esta Expo PZ 2017. Con una organización de este tipo lo que tiene que quedar claro es la repartición de los recursos que se logren con este evento tradicional del Cantón. Tenemos que cuantificar cuál sería ese reintegro, tenemos un monto de referencia que fueron las últimas utilidades, eso es lo que tenemos a mano en cuanto a los informes económicos, hemos hecho una revisión de un histórico de unos cinco años atrás, creeríamos que podríamos utilizar ese último valor de referencia de utilidades que nos reportan para que eso sea lo que se retribuya a la administración y en obras, o sea, no en parte económica, sino en obras, que es lo que básicamente el último convenio pretendió hacer con algunas mejoras que se hizo en el Salón del Frente, en el Salón de Patines actual, no se invirtió en su totalidad, otra parte fue depositada en la municipalidad y ahora reflejada en los presupuestos recientes que tenemos, pero sería de esa forma y con base en ese último, al menos con base en ese último monto de utilidades que tuvimos. La Expo Pérez Celedón 2017 sigue sin un panorama muy claro.